Música Seguimos compartiendo información y conocimientos sobre sanidad animal. Parasitosis en caballos. Este es el tema que abordaremos con un integrante del servicio técnico de un laboratorio medicinal que ya nos cuenta en qué medida la carga parasitaria afecta la salud de los equinos. Bueno, es imposible pensar que un caballo no tenga parásitos. Todos los caballos tienen cierta carga parasitaria y conviven toda su vida sin evidenciar ningún signo clínico. Sin embargo, para que esta relación simbiótica tenga éxito es indispensable que exista cierto equilibrio. Cuando el número de parásitos es muy elevado o la ubicación de los mismos compromete la funcionalidad del órgano que transitan o habitan, sobrevienen las enfermedades parasitarias y los efectos secundarios que estos pueden producir. Los parásitos en la actualidad son responsables de una mayor morbilidad en comparación con cualquier otro organismo infeccioso. Se estima que el 30% de la población mundial sufre parasitosis. ¿Cuáles son las especies de parásitos más comunes en el caballo? Las especies más comunes del caballo van a depender de la edad del caballo y de las condiciones físicas del nipo. Vamos a tener el strongilus huesteli, el cual infecta a los caballos a edad más temprana, pudiéndose encontrar huevos en bostas de potrillos menores a los 14 días de edad. También en la cría de potrillos es importante el paráscaricequorum, mientras que en aquellas explotaciones donde se crían caballos mayores al año de edad, son más importantes las strongilos y sequinas. Estos abarcan los grandes strongilos y los pequeños strongilos, que han sido foco de estudio en la actualidad debido a la diarrea profusa y posibilidad de muerte que producen. En la actualidad, las nuevas líneas de investigación están haciendo hincapié en las teñas, principalmente en anoplocefala. ¿Cuáles son los signos clínicos que manifieste el animal? Bueno, dependiendo del tipo de parásito que esté actuando y de su localización, vamos a tener una amplia variedad de signos clínicos. Vamos a tener signos clínicos generales e inespecíficos, como son mucosas pálidas, pelagirsuto, abdomen hinchado. Falta de apetito, pérdida de peso, disminución en la tasa de crecimiento, cólicos intermitentes, diarrea e incluso la muerte. Y también vamos a tener otros signos clínicos más específicos que nos van a orientar del tipo de parásito que está actuando. Este es el caso de esos caballos que se rascan la cola contra la puerta del box, produciéndose una alopecia en la zona de la base de la cola, típico de los caballos infectados por oxiuris. También tenemos esos caballos con tos crónica y descarga nasal, que es el caso típico de los caballos infectados por dipteocaulus o por la migración larvaria del paráscaris. Las úlceras de verano contaminadas por abronemas son unas úlceras que producen heridas granulomatosas que son muy difíciles de cicatrizar. También podemos llegar a encontrar los huevos de los casterófilos, típicos esos huevos amarillos que aparecen en las extremidades de los caballos y que son fácilmente visibles en esos caballos de capas más oscuras y que se transforman en infectantes cuando el caballo los toma lambiéndose de los huevos. ¿Qué tratamiento se sugiere? Yo sugiero un tratamiento basado en tres pilares fundamentales. Sobre la manada, sobre la pastura y sobre el individuo. Sobre la manada, recomiendo no subdividir la manada según categorías. En lo posible, que los potrillos no estén pastoreando junto con los caballos adultos, ya que estos son la fuente de infección para la pastura y requieren una desparasitación más frecuente. En cuanto a las llevas madres preñadas, recomiendo desparasitarlas antes y después del parto, ya que estas van a ser la fuente de infección para el potrillo recién nacido. Los potrillos recién nacidos deben ser desparasitados luego de la cuarta y sexta semana. Y en caso de involucrar caballos nuevos al establecimiento, recomiendo establecer un régimen de cuarentena para los mismos previa desparasitación. En cuanto a la pastura, recomiendo no sobrepoblar los potreros entre 3 a 5 caballos por hectárea, subdividida en parcelas más chicas y que se vayan rotando las parcelas. A su vez, recomiendo que haya un pastoreo conjunto con otras especies. Primero el equino, después el bovino, después el ovino. Los parásitos que afectan a los equinos generalmente son específicos de los equinos y no sobreviven a lo que es el bovino o el ovino. Bueno, y por último, recomiendo la remoción semanal de bostas o de dos veces por semana en lo posible. Con el individuo, recomiendo una desparasitación estratégica del mismo. Cada caballo debe llevar un tratamiento específico debido a su situación. Es importante rotar las drogas de los mismos y no siempre desparasitar con la misma droga. Para ello, recomiendo Vermiplex Plus 500 de Laboratorios Coni. Este es un antiparasitario a base de Mebendazol y Closantel. Es la única combinación diferente en el mercado que nos permite tener una alternativa a lo que son las lactonas macrocítricas. Viene una pasta oral de 26 gramos que permite dosificar un caballo de hasta 500 kilogramos. A su vez, tiene la particularidad de carecer de biotoxicidad. Es decir, que no es tóxica contra el escarabajo estercolero. Es escarabajo que desintegra las bostas y permite una mayor eficiencia de la pastura. El tratamiento con Vermiplex es seguro, se puede aplicar a potrillos y yeguas madres preñadas a partir del tercer mes de la gestación y demuestra que hay una disminución en el recuento de huevos post tratamiento. De modo que sugiero este tratamiento para evitar la resistencia antiparasitaria y mejorar clínicamente su caballo. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédate en Bademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural. Quédate en Canal Rural. Chau! Quédate en让